En las sombras Donde pertenezamos No hay que soñar ¿Para qué ser hermoso? Baby, lo que hacemos Ya es hermoso Encender fuego Verlo Brillar siempre Y quemarnos Y quemarnos Y quemarnos Y quemarnos Y quemarnos Y quemarnos Donde pertenezamos No hay que soñar ¿Para qué ser hermoso? Baby, lo que hacemos Ya es hermoso Encender fuego Verlo Brillar siempre ¡Y quemarnos Y quemarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!